Hola a todos, yo soy Alejandra Lara y hoy quiero invitarlos muy especialmente al Alimentatón, a que todos donemos alimentos no perecederos a los bancos de alimentación del país. Pasta, arroz, lentejas, todos los granos, todas las cosas que ustedes sepan que no son perecederas para que ayudemos a los más vulnerables.